¡Bienvenidos a Gona in Life! como siempre a Sara es el pato volamundo ¿o que es eso? es un tragamundos y eso es el caralubias hola ven aquí dímelo en la calle caraciruelo caralubia casi prefiero caralubia caraciruelo yo prefiero una ciruela que una alubia así una medida hoy vaya me ha salido oh vaya una aca claro claro compañiego con el gancho no me salio un librito los ganchos se engancha no please pero que pero si vamos a ver que se que estaba muerto el puto Gona la jugada porque la rebotaste contra una pared pero que dices si no la ha tirado pero WTF madre mía que estoy peligroso eh estoy muy peligroso estoy peligroso estoy peligroso cuidado oh como te he matado pues no lo se si no lo sabes tu porque yo estaba abajo y tu arriba en serio tío pero que esta ocurriendo que tienes la folla de tu vida compañero como no te haya pisado la cabeza no se como has podido morir asi te lo digo ah mira eh je je no sé dónde estoy ni yo ay que chaval jugada destacada ehh vale empieza la rayada tu tu plaz tu plaz tu plaz ehh ehh xo estas por aquí ehh viene acabo de pillar No habia visto nada Tu no has visto nada verdad Paso por el portal de abajo Vaya vaya Compañero Vaya vaya aqui no hay playa Oh el señor de las piedras Uy Piedrada Ehh estaba mas adelante Que me expliquen por favor Que esta muriendo aqui chicos Yo por que no pego tiros tio Yo no entiendo nada I'm fucking lost Amazing in the car's energy Pero si te he dado Que me has matado que me has matado Yo no lo entiendo tio Yo lo que no se es como has muerto tu Oh Hijo del mal Ya demasiado Vamos a por el Gona directamente Cuanto fucking odio Equipo azul Ehhh 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 Me veo Ah mira Ah que eso dispara Si esto Dispara Ehhh Ehhh A mi me sale un puto platano ¿Sabes? Un puto platano Y a mi una pistolita La pistolita La pistolita La pistolita Hija del mal Ah vale gracias Axe Bien jugado Gracias Me he esforzado mucho para llegar a este sueño A este sueño Buena Que lanzamiento Gracias por el lanzamiento Pues vale no que he ganado una Se lo ha comido chaval Hombre Que me ha lanzado la mina Y la he rematado Mira mira Hasta luego Espera ahora estoy yo A ver Es que ha empezado peligroso El peligrio El peligrio El peligriocho Vamos a por el Sala Por favor Mira mira mi Sala Te reviento Ooooo 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 Vamos a ver O O O O Ush Uy Uy Damn Deja las mesas que las carga el demonio Ooooo Ooooo How to mesa Ooooo 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 Que buena Sala Disparale Nooo Mierda tio Vaya voltereta que acabo de hacer chaval Madre mia Como estais yendo por mi a saquisimo lo noto Noto como una presion Atmosferica Una presion donde? En el sfinter? Jejeje Si Esfintereame esta Uy amigo Que me queda aqui Ostia Que coño Pero si te pega un tiro Eso esta bien Eso esta Chala revientale por dios Cuidao Jo 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 Uy Uy no se ponga nerviosa Mira 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 Fujitsu Ah tenia un plan de disparar hacia arriba Pues toma Wuuu Pero no puedo Porque no puedo Porque esto tarda mucho en recargar Y eso dispara pum 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 Bocaillo de Uy Ostia donde estoy? Vaya que buena Vaya? Me he perdido mazo tio Yo tambien Yo tambien Si si yo sigo la matanza Me ha gustado eh me ha gustado Like No! No! Se va a acabar ya la cosa es aqui eh Vauuuu Se le gastan las balas Ahí va eh! Toma Toma Hasta luego Madre mia Sara Saluuu Jajaja Va volao El gona esta ahi tirado El fante polis Fante polis In the middle Ander Uy Aun tu vida Lo he visto no te veo No te veo cuenta Uy que buena Sara No! Que buena Sara Loco! Pero que cojones Me estas contando Pero! Pero! Sueltame! Te suelto te suelto Este es tonto tio Oh damn move Me estoy encendiendo mucho eh Yo tambien Voy a por Gona No pasa nada Mierda Bueno gracias Cuanto fuck yo Esas que voy a morir yo sola Pues no Te de viento Para Sara para! Sara que iba por Gona Y yo no se Uy vas a por mi compañera Bueno pues mala suerte Ostras uy Vete por Gona Ve Ah vale Gona buena Esta es Esta es Y para que me voy al borde Si es que vaya Para que te vas al borde Si ya te conoces Claro Oh bueno que narices What a nose No! Se ha pescado Estaba esperando el momento De batearte la cara Olo chaval que buena No entiendo que ha pasado Pero vale How tu remontas Eh Gona Creo que se ha quedado a nueve eh En serio no me No 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 Por que Mira Sara Oh tia Sara ha ganado ya Estiip Va a haber que ponerse de serio ya Para remarcar las vainas No compañeros Yo voy a por si compañero Como te reviente ahora Me voy a por si Yo voy a por si Y yo también Parece ser que no Oh Eh hijo del mal Vuelve aquí Esos son trampas Ah pero me quedo el martillo LOL 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 No diré nada Va volao va volao No diré nada Pues no lo digas Mátalo Sara Revientalo Sara vente Vente para dios Es que no tengo armas Sabes Vosotros salís a la de armas Y yo salgo ahí En medio de nada Pero si subes Pero si subo me matais Veis como es Subo futuro Como me matas De un De un Uy Mira no puedo tío Llego y no disparo Puto ping de mierda Chaval Hola por que están los pinchos Si no se muere Porque tengo zapatillas Mágicas Hijo del mal Hola Pero Pero vamos a ver Es que no es lógico tío Lo de este hombre Por que no? Por que no es lógico? A ver Es skill Es skill Es skill ostias Es skill ostias tío Madre Uy No La mina La mina Esta chida la mina Que haces? Pero es que estas pistolas que? No No me vas a No me vas a mesear tío Que no? Venga machote Madre mía Te ha costado eh Y yo solo a mesas chaval Hombre es que con esas pistolas Tienen una bala tío Que Si, 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 si La excusa Este guau Venga machote Otra excusa tío Pero que campero ni que Tiene una bala tío Que jugos Tiene una bala tío Tiene una bala tío Tiene una bala tío ¿Y cómo te has matado? No sé Me voy a dar yo misma Te has dado a ti misma, Sara, compañera Madre mía, compañera ¿Qué cojones me estás contando? Madre mía ¡Oy, vamos, hasta luego! Me ha gustado ese ¡Lol! ¿Pero qué soy? ¿Dio tu cobertura o qué? Sí, porque me ha salvado la vida Te lo digo Vamos a ver Esto va para aquí Hola, ¿qué cojones? No entiendo, tío Cuidado con las bananas ¡Que las carga el demonio! No, las ha cargado la niña ¡Mierda! Eh, mi cara, por favor ¡Hija de perris! ¡No! ¡No, no, 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 Sara! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Que la lías! Vale, Sara, cuidado, cuidado, cuidado A lo mejor me refería a que... ¿Eh? 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 Espérate, esto para mí ¡Que malo, tío, Elixir! ¡Ah, que malo de qué! ¡Eres mala gente! ¡Y yo! Espérate, espérate Te he dado con la piedra, tío Y lo sabes Te he dado con la piedra Y lo sabes, tío ¡Pero Gona, compañero! ¡Eso digo yo! ¡Oye, qué! ¡Jejeje! Me voy a hacer un Gona O sea, me ha matado sin tirarme la piedra ¡Toma! ¡No! ¡Me mata las anillas! ¡Bueno, chicos! Creo que... Creo que he ganado yo, eh Sí, sí Vale a madres todo, tío La vida ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Madre mía! ¡Estoy peligrosísimo, compañeros! ¡Ay! ¡Qué bueno, Sara! ¡He quedado segundo! ¡Bien hecho, Podium! ¡Chuu! ¡Chuu! Es que... Bueno, muchas gracias, chicos Como siempre, por pelearos conmigo Sois buenos patos Y... ¡Ay! ¡Me roban el trofeo! ¡Me la pela! ¡Mira toda la gente que me anima en las gradas! ¡Esa es la buena gente! Y como no, chicos Esperamos que os haya molado esta nueva partida de Dug Game Y si os ha molado, como siempre, ya sabéis que ha llegado el momento de dejar amor en este vídeo ¡Reventad el botón de likes! Suscribiros a nuestros canales porque está de moda Y nos vemos pronto en el nuevo vídeo ¡Un saludito! ¡Y hasta luego! ¡Adiós! Si tú quieres, me puedes hacer un gran favor Un like y un favoritos para mí es lo mejor No te arrepentirás, este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life